¿Quién es ese nene? ¿Quién es el baby? ¿Quién es? Baby ¿Dónde está el baby? Está Ahí está, ¿cómo se llama? Baby ¿Ryan? No, 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 anda, dale un beso a Ryan, como le estabas dando Awww 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 Ay, mira que lindo, ay Ay What are you doing, you're dancing? Hey Twinkle, Twinkle to Ryan Twinkle, Twinkle How I wonder What you are Yes 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 Yeah ¡Gracias!